Hola mis amigos de Todo Latinoamérica, ¿cómo están? Los saluda Eric Gamio. Y hoy día vamos a hablar justamente de cómo organizarte para ser más productivo o productiva en tu negocio de marketing multinivel. He escogido este ángulo justamente porque tengo un cuadro nuevo, le quería contar un poco la historia de esto. Este cuadro se llama Dar y lo vimos en Buenos Aires, Argentina, hace más o menos un año y pico. Nos hemos demorado un año en traerlo, recién hace, lo compramos en marzo del año pasado, del año 2015 y recién llegó hace una semana, menos de una semana. Así que dije voy a utilizarlo en algún video de todas maneras porque se llama Dar y he hecho las manos a través de un mandala y realmente me dio bastante paciencia a través de un año, pero acá está. Así que bueno, quería ahí mostrarlo, Dar. En fin, ¿cómo ser más productivo? ¿Cómo ser basado en la organización? Como pueden haber leído en el texto acá en el blog, puedes tener mucha creencia en tu negocio de marketing multinivel, puedes amar tus productos, puedes amar a tu compañía, puedes tener todo tu porqué muy claro, pero si no estás organizado, literalmente es como estar corriendo sobre aceite. Entonces puedes sentir de que estás produciendo, pero en verdad más que nada estás siendo ocupado o abrumándote con lo que el negocio, con las actividades del negocio. Entonces, lo primero que tienes que entender es que estás en un emprendimiento y mucha gente viene del mundo del empleo, donde te indican qué tienen que hacer a través de horarios y objetivos puntuales, pero generalmente indicados por una persona que es tu jefe. Y ya generalmente tienes programado en tu mente cuando sales de ese espacio laboral que eres libre y que ya puedes hacer lo que quieras con tu tiempo. Y generalmente en muchos casos tienes que descansar. Entonces, ¿qué es lo que te hace productivo en el trabajo? Las órdenes y la organización. Tienes que organizarte porque tienes que cumplir un tiempo estimado justamente que tu jefe te ha puesto. Entonces, en el marketing multinivel, al ser un emprendimiento, mucha gente es libre, perfecto y de repente se da cuenta de que después de una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, no tiene resultados. Y como que hace el negocio de repente un día, dos días lo deja, lo retoma un día, dos días lo deja, hace dos días seguido a full, de ahí lo deja tres, cuatro días, cinco días y una intermitencia. Y es justamente porque, y aguardávate esto en la mente, el marketing multinivel no está diseñado para que lo hagas en tus tiempos libres. El marketing multinivel está diseñado para hacerlo en el tiempo que predispusiste para el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que armarte un horario. Tienes que armarte un horario. Y eso es algo que es muy importante. Así como si tú hubieras metido una maestría a clases de inglés o al gimnasio o a lo que fuera, tienes un horario que tienes que cumplir, ¿sí o no? Por eso que avanzas en el gimnasio, en las clases de inglés, etc. Vas avanzando. Acá tienes que portar un horario también. Tienes que decir, perfecto, y salgo de trabajo a las, no sé, siete. Bueno, si eras como yo, sales a las ocho. Perfecto, y por ejemplo, de siete y treinta a diez es mi negocio. Lunes, jueves, viernes. Y los martes me capacito, porque es la capacitación de la compañía. Perfecto. Home meetings, tengo tal día, tal día, y los sábados a las tres de la tarde. Entonces te organizas. Entonces ya no es en tus tiempos libres, porque a veces el tiempo libre no se da. Entre una y otra cosa, hacerle el trabajo, hacerle una y otra cosa, y se te va el tiempo, se te va el día, y no estabas organizado, no tenías un tiempo predispuesto para tu negocio. Horario. Recuerda, porque ahora eres tu propio jefe, eres un emprendedor. Dejo entender. Ahora, ¿qué vas a hacer en ese tiempo que te has predispuesto? Hay una cosa importante. Actividades productivas. Yo sé que obviamente que leer, escuchar audio, juntarte con libres y todo eso, es muy entretenido, te alimenta mucho la creencia, y por supuesto aprendes muchas más cosas. Pero tienes que hacer cosas productivas. Referimiento de producto, prospección, creación de nuevas relaciones, presentaciones, home meetings. Esas son las cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Entonces tienes que intentar pensar justamente si es que estás siendo productivo con tu tiempo, o solamente estás ocupado. Y hay gente que confunde el estar ocupado con ser productivo. Dejo entender. Ahora, justamente para eso, yo por ejemplo, lo que hago todos los días antes de dormir, es apunto. Antes le he sido en una pizarra, ahora estoy con una onda bastante caligráfica de mi vida, y básicamente escribo las cinco cosas que tengo que hacer acá en un blog de notas que tengo, las cinco cosas que tengo que hacer en la mañana. Automáticamente, apenas me despierto. Pongo en la mañana, perfecto, pum, 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 y está todo listo. Y hasta le pongo un tiempo, porque lo que hago es tomarme tiempo por actividad. Porque si no, el mundo se te va. Dice, uy, media hora, uy, Facebook. Yo bloqueo el Facebook de mi computadora, le pongo el timer en mi computadora, y empiezo a hacer un tema lúdico de organización conmigo mismo. O sea, compito contra mí mismo, contra yo mismo, amigo mismo. Compito contra mí mismo. Ok, 30 minutos, listo. Ya nadie me distrae. Y estoy como, estoy en la competencia, empiezo así, de repente viene alguien, como trabajo en mi casa, viene de repente mi novia, viene de repente alguien, y me da una pregunta, dame 10 minutos, termino, y sigo, no me puedo desenfocar. Entonces lo hago entretenido de esa manera, y así soy muy productivo, muy, muy, muy productivo. Así que espero que este concepto sobre el tema de la organización, de que no seas un emprendedor que esté esperando dirección de un jefe, porque tu Apple es tu jefe, es otro concepto. Espero que estos conceptos, las prácticas y los tips que te he dado, también entender lo importante que es tu organización para que puedas tener resultados en tu negocio. Vas a ver que cuando pones tu organización clara, para justamente tener actividades productivas, en 30 días vas a ver los resultados. Y ojo, todo eso tiene que incomodarte. Todo tiene que incomodarte. Esos objetivos del día tienen que ser objetivos que te reten, cuando son objetivos de producción sobre todo. ¿Me dejo entender? Listo, mis amigos. Así que, hablando de eso, voy a cerrar este video con algo muy importante. No, todavía no soy papá. Hoy día fuimos a la clínica y hoy día es la fecha, hoy día 18 de enero es la fecha que tenía que nacer Ámbar, pero todavía, nos he dicho que unos días todavía, todavía no está encajada, así que ya les voy a contar, ya les voy a contar. Lo importante es que yo quiero también organizarme y quiero retarme y quiero ser ejemplo para ti. A mí me cuesta mucho leer. He leído muchísimo, leo muchísimo, pero me cuesta mucho leer. Y a veces en un año me leo 5 o 6 libros, nada más, y eso no es mucho. Y algunos capítulos puntuales de básicamente libros diferentes, por temas específicos que estoy buscando. Pero quiero aprender a leer más. Y para eso tengo que ponerme un objetivo, para poder cumplirlo. Y la mejor manera de tener cumplimiento de objetivos es primero decir que sí ante uno mismo, luego contarle al mundo y luego ver cómo haces. Así que yo dije que sí, voy a leer un libro al mes este año. De todas maneras, le voy a decir al mundo, te lo estoy diciendo. Voy a ver cómo hago. ¿Sabes cómo lo voy a hacer? Te prometo que cada primera semana de cada mes, empezando ahora en febrero, voy a darte el resumen de un libro que acabo de leer. Ahora estoy leyendo un libro justamente, y lo vamos a compartir ahora. Acabamos de terminar de leer un libro, de hecho, que me lo he tenido leyendo desde la semana pasada, pero me voy a obligar a hacer mi resumen, que se llama Desarrolla a los líderes alrededor de usted, de John Maxwell. Y te voy a hacer un resumen la primera semana de febrero, probablemente como padre, para que tú puedas obviamente entender la importancia de la lectura. Y en marzo, ya tengo toda mi lista de libros programada, así que voy a ir, bueno, he programado cuatro meses en realidad, porque no sé dónde me lleve el mundo a cuatro meses con respecto a lo que tengo que aprender. Entonces, ¿me comprometo contigo? Listo, ya está, comprometido. Ahora sí ya puse el objetivo en la cancha, en la calle. Ahora vamos a leer, pues. Así que, mis amigos, si estás viendo este video en YouTube, te invito a mi blog, erickgamio.com, para que puedas recibir un curso gratuito de dos días, deja tus datos y te llega al toque. Un abrazo grande, chicos. Chao. 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 Chao.